Tenemos aquí entre nosotros a Albert Calderón Cabré, en primer lugar, todo el agradecimiento, todo nuestro agradecimiento, jugador Benito, que consta que es una persona muy ocupada y a pesar de todo, bueno, pues desde el primer momento confirmó su asistencia y su interés por participar en este curso de grano, lo cual es sumamente grato para nosotros. Y además, otra vez gracias porque ha tenido un viaje un poco más complicado que lo habitual, con un plazo y, bueno, pues con un problema que se llegaba o no llegaba, la final ha llegado, muy puntual además, sobre el programa previsto, por lo tanto, de nuevo, muchísimas gracias, es que es el gasto. Albert Calderón Cabré es licenciado en Derecho y es miembro de un, no voy a decir multitud, pero de muchas asociaciones municipales. Es funcionario, ha sido funcionario de la Corporación Nefropolitana Barcelona, director de servicios de organización y personal del Ayuntamiento de Terrassa en los años 80-83, consultor en el sector público desde 1983, jefe de proyectos de consultoría desde 1984, fundador de estrategia local desde 1987 hasta el 2002. Ha dirigido muchísimas consultorías, en múltiples, y aquí te da la hora, creo que está bien empleada, múltiples ayuntamientos, y también en muchas de las diputaciones, entre ellas la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Ipúzcoa. Ha participado también en consultorías a varias comunidades autónomas y a la Comunidad Autónoma del País Vasco. También ha participado en una asociación a la Vaga de Informática Municipal de SEAD, como consultor. Ha impartido cursos de formación en varias instituciones, en varias instituciones, entre ellas en Milbao, en las diputaciones forales, en este caso de Ipúzcoa y Viteia también, de su formación. Y ha realizado y realiza actividades urgentes, es profesor de la asignatura, Planificación Estratégica del Máster de Gestión del Programa Interuniversitario. Y, al mismo tiempo, profesor también, una serie de asignaturas que se harían algo en el ámbito. Es autor de varios libros, y por citar algunos, El Sindicalismo de los Funcionarios Públicos, Modellos, y hasta el 1976. La organización del gobierno local, de 1996, Modellos del Gobierno Municipal, etc. Por lo tanto, una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a temas de formación, de consultoría, con una palabra a la estrategia institucional y a la estrategia local. Hoy, su ponencia versará sobre política local versus técnicas de gestión local. Y, sin demorarnos tiempo, en toda la palabra, agradezco de nuevo su presencia. Es que requiere que es que, bueno, yo no, es Teo Casco. Muchas gracias a la semana de Irre y a la Universidad y a la Universidad de la Vesca por esta institución. Ha sido un gran placer venir a este país. Y, especialmente, participar en un curso como el que se ha planteado aquí, un curso sobre sobre el rol de los alimentamientos de los poderes locales en materia de configuración del territorio y las actividades económicas. Dentro de este marco, mi conferencia va plantear un sesgo, porque no voy a tratar estrictamente del tema central, sino de un tema colateral, pero plantear en el tema de los temas que no es. el tema de las implicaciones de tipo organizativo de funcionamiento interno de las instituciones locales en ese marco de su robo en la configuración territorial, en la configuración comarcal en la dinámica socioeconómica. Está claro que todo el mundo acepta fácilmente el papel esencial de los entes locales en las políticas territoriales. Y también fácilmente todas las instituciones, sobre todo las instituciones superiores, tienden a asignar a los alimentamientos todo tipo de roles en la configuración y en la gestión de las dinámicas territoriales y las dinámicas ciudadanas. Otra cosa es, y de eso voy a tratar a mi conferencia, ¿cuáles son las capacidades reales de las instituciones locales para asumir estos retos? ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran los gobiernos locales para desempeñarlos, para llevar esos objetivos adelante? ¿Y cuáles son el que limite las posibilidades reales de respuesta de los entes locales a esta demanda institucional y social tan clara, tan cuestionada, pero al mismo que por tan grande, tan compleja y tan difícil de asumir? Este tema es un tema que se plantea como una encrucijada de muchas seguramente dificultadas de nuestro sistema institucional. Seguramente los engañamientos son una de las piedras de toque de aquello que de todavía incompleto, inmaduro, no totalmente definitivo tiene nuestro sistema político y nuestro sistema institucional. en este país vivimos una transición política y esa transición política que estanzó en un determinado programa institucional y salvo determinadas determinados momentos, determinados nodos de este sistema que han sido siempre más o menos cuestionados con un concreto el tema del diseño del Estado económico de parte de algunas novedades en el país básico particularmente. Aparte de esta discordancia casi originaria de nuestra institución institucional da la impresión de que todos nos hemos adaptado bastante al mismo y que no abnúan las ideas en el país, no abnúan las afecciones sobre las insuficiencias del sistema. Y a veces incluso la crítica al insuficiente protagonismo de determinadas entidades públicas a la hora de resolver ciertos problemas tienden a sustanciarse más desde una lógica de la particular ideología del partido que puede estar en el poder o desde una lógica anecdótica sobre las decisiones personales de los líderes de estas instituciones y mucho menos en cambio en la crítica mucho más estructural mucho más profunda de cuáles poden ser las causas sistémicas las causas organizativas las causas funcionales de estas desplazancias de estas insuficiencias de estas deficiencias del sistema institucional. Seguramente los dinámicos están en el punto de mira de la cuestión en materia de las políticas territoriales y de las políticas de desarrollo socioeconómico. Todas las instancias se han puesto materialmente de acuerdo enseguida en que es en el plan local donde ha hecho resolver la inmensa mayoría de estas cuestiones y donde hay que sustanciarlas. Pero en cambio había poco detenimiento de ver hasta el punto existen capacidades reales en el plano local para atacar esos problemas hasta que se vean suministrados al poder local herramientas suficientes para resolver esos problemas que se pertene institucionalmente a las todas. Hasta el punto del límite nuestra sociedad no padece una cierta ambivalencia con relación al poder local en el sentido de que se tiende a la hora de las responsabilidades a exigir mucho de los poderes locales pero en cambio se olvida mucho a la hora de las de la distribución de las capacidades de la educación social de atender el correlativo que debía atenderse regular a las instituciones esto se puso en muchos campos en el campo económico con certeza el ponente que me ha precedido ahora exhaustivamente planteando la dificultad que los entes locales tienden de atacar todos los objetivos que se pretende que ataque desde sus capacidades económicas actuales y desde luego ese es un claro problema en nuestro país pero hay mucho más que planos hay un primer plano que es un plano incluso de la percepción institucional del poder local a mi modo de ver sigue existiendo en nuestro país en nuestros países una concepción de entidad menor por parte hacia los centros locales una consideración del gobierno local como algo relativamente doméstico como algo relativamente menor como una institución casi más cercana de la entidad comunitaria familiar que de las instancias políticas esa consideración de los entes locales como poderes menores como poderes débiles como poderes domésticos esa tendencia a plantearse el ayuntamiento como el simple administrador de lo comunitario por no decirlo comunal esa tendencia a percibir al ayuntamiento como un simple gestor de intereses comunes en una lógica no muy alejada de las presidencias de escalera o de las juntas de gremio o de las direcciones corporativas esa visión para política y para institucional de los ayuntamientos hay un modo de ver esto de los mundos iniciales del proyecto es una concepción muy alejada de nuestro sistema político porque es una concepción de la etapa liberal de la democracia es una concepción que tiene a pensar que los atributos de la soberanía se encarnan en el Estado se encarnan en el Parlamento se encarnan en el modelo legislativo y desde esta concepción de la concentración de todos los atributos de soberanía en la sede parlamentaria y en sede legislativa aparece inevitablemente la consideración de los entes locales con momentos menores momentos o así privados todavía estas leyes hablan de los editamentos como corporaciones como si fueran un gremio o una poco más que una asociación de vecinos y claro eso tiene algún sentido si hablamos de editamentos de 50 habitantes y de 100 habitantes que de 200 habitantes y está claro que en nuestro país en este momento hay edificios de propiedad horizontal donde vive mucha más gente que muchos municipios y que desde establece que tendría cierto sentido hablar de municipios muy pequeños de algo que no fuera mucho más allá del poder de tipo corporativo de una junta de vecinos pero si ascendemos de esa dimensión entramos en la dimensión de los municipios de miles de habitantes donde ya no hemos sido de la relación persona a persona donde ya solo desde la abstracción de lo político se pueden concebir las soluciones de los problemas está claro que esa visión comunitaria y corporativa del entero cargo y de ese tipo pero esa visión está arreglada en nuestra sociedad está arreglada en las instituciones superiores que miran el poder local con desconfianza y con superioridad y con paternalismo que parten de una visión casi rural del mundo municipal como si todos los municipios se hubieran sido municipios de unos pocos centenares de habitantes algo que se va a presentar alguna vez en nuestros países pero no recientemente esta consideración del mundo local con un mundo menor donde casi no tendría sentido hablar de política a ningún modo de ver es algo realmente perjudicial para el necesario liderazgo de los ayuntamientos en las políticas trabajeadas urbanas y las dinámicas económicas existe una especie de concepción de los ayuntamientos como entes castrados como entes inábiles para ciertas funciones políticas pero al mismo tiempo no se les exige el centro de liderazgo político en políticas una alta complejidad eso es algo que está por resolver que ha arraigado también en las mentes de los de muchos alcaldes y concejales la perfección de la actividad de alcaldes y de concejal mucho más como un ejercicio gratuito y desinteresado de de trabajo voluntario en pie de la comunidad mucho más que una actividad política profesional esa concepción del ejercicio de las funciones políticas locales como un mero acto de servicio a la comunidad lo cual tiene algo extraordinariamente bueno que es su desinterés y su alto contenido ético pero que al mismo tiempo plantea una relación de un extraordinario amateurismo de una extraordinaria falta de exigencia organizativa en torno a esos roles esta visión de lo local como algo meramente administrativo de intereses comunales este olvido de las divergencias inevitables de intereses que se manifiestan con todo el dramatismo en el mundo local a la que salimos de la pequeña comunidad de las pocas escenas adentrarias administrando el plato mundial todo esto hace que los propios ayuntamientos muchas veces la percepción sobre lo que es la institución y sobre su rol social e institucional conlleve ya inevitablemente una gran incapacidad para asumir roles de liderazgo en el plano territorial en el plano de la ciudad del territorio en el plano de las dinámicas sociales y socioeconómicas esto va asociando a ciertas visiones también a veces tecnocráticas de lo local a visiones de que lo local sería una cultura gestiva a visiones de que lo local sería algo meramente administrativo o como mucho técnico en lo que la diversidad y ideas políticas tendría poco lugar toda esta regla también en nociones muy en nociones a lo mejor peligrosamente heredadas de nuestro sistema político anterior en las que la política era algo sucio y obsteno que había que esconder y que lo importante eran las obras y los plantales y las grandes realizaciones esa visión de que lo lo bueno es lo técnico y lo político es lo mal y de que la concordia se alcanza desde la tecnocracia y la política nos lleva al enfrentamiento esa visión aplicada a la comunidad local muchas veces nos lleva a la red de la liderazgo de la institución porque claro evidentemente si queremos un ayuntamiento que sea un líder en la gestión de los intereses territoriales en la configuración del territorio en la organización urbana en las dinámicas socioeconómicas necesitamos un institucional repartido un institucional que gestione conflictos de intereses que se conuncie en los conflictos de intereses que sea responsable de sus temas de decisión ante una manera electoral y todo eso son fenómenos estrictos del mundo de la política que guste o no no se puede sobrevallar hay yo creo que hay carencias importantes que estamos en la realidad de su creación pero yo creo que hay mucho que hay que ver esa visión del equipo de gobierno municipal común razonable administrador de los asuntos públicos sin más norte sin más guía que la buena fe del padre de familia es una visión que desde un punto de vista muy córrico puede tener un sentido desde un punto de vista práctico de la política de hoy en día y de los las dinámicas de los intereses sociales hoy no tienen sentido una dinámica tiene que emparrar en la política porque las dinámicas de intereses están en la política y la política están en las dinámicas de intereses y eso de sus riesgos y eso tiene una vertiente de conflicto en el marco de las dinámicas sociales que da miedo y es bueno que de miedo porque hay que estar contra el poder pero es inevitable porque los juegos de intereses son juegos de intereses y de sus manifestaciones y un ayuntamiento tiene que estar ahí y un tipo de gobierno municipal y el alcalde tiene que emparrarse en las dinámicas de intereses para jugar el interés público el interés corruptivo en ese momento ese es el barrio del ayuntamiento de la economía es un actor que defiende el interés corruptivo con el interés de la mayoría especial en las zonas en el juego de sus intereses que se ya hace siempre en las dinámicas geogónicas en las dinámicas humanísticas en las dinámicas de la democracia de la democracia en los títulos 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 de la democracia de la democracia local, que yo no comparto en absoluto. Un anturismo en la cual en los secretarios la única partícula ahora es el consenso, y lo único que es necesario es buscar el arroz de todo el mundo. Esta lógica, si en los secretarios en los secretarios se emprenden unas relaciones que se llaman planes estratégicos que consisten en temas asambleas multidimensionales donde todo el mundo alcanza una cierta crisis de una dignidad en torno a ciertas políticas. Pero, si fue verdad, sería maravilloso. Pero no puede ser verdad. No puede ser verdad, quieren saber, porque los empresarios de las instituciones, los comunitaristas y el gobierno de Roca, todos los partidos políticos y todas las entidades partenadas y asociativas y iglesias y entidades deportivas se pongan de acuerdo en el futuro del principio. Eso puede ser servido como el rey de los cielos, pero no existe. No existe la responsabilidad del consenso universal en nuestra sociedad. No existe, no es serio, no es sensato confiar en Dios. Estas cosas se producen y al pasado son maravillosos planes estratégicos que nos son enormemente difendidos en documentos lujosamente editados. pero que son perfectos casos de razón, perfectas cartas de los leyes pagos que no tienen casi nada a ver con las reales políticas de desarrollo humano, con las reales dinámicas socioeconómicas, con las verdaderas juegos de intereses que se encuentran en el carro local. Este juego de la diversión, esta bien intencionada política de buscar que el consenso universal y el robo del consenso universal no deje de ser una cara de la madera, de esa especie de vida de la política, de esa vida de la construcción de las reales, de esa vida de la construcción de las reales, de esa vida de los primeros objetivos de las nágras socioeconómicas de los ejemplos de la naturaleza y de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza. El precio es pago en el final, porque el precio es más o menos recibe. Allí donde el gobierno local y el ayuntamiento construyen esa fantasía del consenso universal o es una fantasía casi equivalente de una pura administración cotidiana como el objetivo máximo del gobierno. Allí lo que se acaba produciendo inmediatamente es que los grupos de interés acaban con existen esos objetivos. A veces los de interés es muy minoritarios. Cuando los poderes normalitarios no están alcanzados, vencen los poderes minoritarios. Y yo creo que eso, eso lo explico como una gran parte de la historia de las técnicas humanísticas y socialistas de los hombres de los colegios, y las políticas, desgraciadamente, no lo saben los gobiernos locales, no lo saben los gobiernos locales, no es el mundo y los politicos, no los representantes, no los representantes, no los representantes, y no los representantes. Y eso nos genera cosas más o menos para la sociedad. En todo caso, se produce, uno en otro de hoy, en nuestro país, en la práctica, el derecho de que gobiernos, con una visión simplista de lo que tienen que hacer, con una visión gubernamental administrativa o con una visión fantasiosa de la reunión universal de los intereses y del consenso, acaban siendo forzados a tomar decisiones, a veces no favorables a la mayoría, en la visión, por poderes organizados, y ellos tienen una visión gubernamental de los intereses, tienen una visión gubernamental de los intereses, tienen una visión gubernamental de los intereses, tienen una visión gubernamental, y de todo el trabajo de la educación. Esto es la hoja de la democracia, que es que, cuando más colectivos y antes son, tienes más difícil y estás organizado, más difícil y estás organizado. Si los poderes públicos no se hagan, políticamente, para defender el interés productivo y el interés real, serán siempre los intereses particulares los que agarran la batalla, porque la batalla existe. Y en el terreno, el sitario Agat es el sitario con excelencia, porque los conflictos de interés entre el interés productual y el interés productivo, entre el interés de tramitadas agentes y comunicaciones, afectadas a los interés muy humanitarias y el interés productivo y los intereses más generales. Solo un gobierno tan fuerte puede producirse realmente en adentro de esos conflictos de interés y regular una parte trazonable de los resultados que agarran el interés productivo. Gracias por ver el video. Desde esta lógica puramente estratégica, por lo tanto, hay muchas distintas alcances para la eficacia del liderazgo estratégico de un gobierno moderado. Por un lado, esa lógica democrática, esta creencia, algo más que creencia, esa creencia, como Futskartner ha reflejado nuestras leyes todavía hoy, de que las grandes decisiones municipales deben ser órganos técnicos. Esa es la lógica lógica de nuestra democrática, y esa es la de nuestra licitación de los pueblos y nuestros estados de las limitaciones de los pueblos. Con el régimen de todas las organizaciones en esa época, nuestras decisiones no han cambiado. Nuestras decisiones no han cambiado. Nuestras decisiones sobre los años 1960 eran una perfecta idea de cómo se pueden cubrir bajo un manto de apariencia geográfica, un absoluto finísimo en la gestión de los intereses expectativas de estas economías bien colocadas por ahí, ¿no? Curiosamente, ese finismo del régimen anterior ha desaparecido. Ha nunca habido los costos de este proyecto libre porque se ha creado toda una cultura según la cual el normalismo no es lo que realmente es, que es un mercado y una dinámica de mercado en la que, o sea, actores con ingleses absolutamente en conflicto pelear, sino que el urbanismo es una especie de ciencia patrodisciplinar en la cual unos expertos acaban decidiendo cómo puede ser el futuro de la ciudad y del municipio y los municipios tienen que evitarse a pagar los horarios de estos efectos y a aplaudir sus conclusiones. No, no, es perfectamente distorsionador de la dinámica política, ¿no? Esta legislación que todavía nos lleva hoy a plantearnos una perfecta contaminación de las dinámicas estrictamente negociadoras y estrictamente de arbitraje de estos efectos, que representan el urbanismo bajo acto de unas preocupaciones realmente esteticistas o incluso esteticistas, que son las que van a cambiar con existencias ideadas con la bio y nuestra legislación en la potencia de la ciudad y un par de más. Este es el primer problema que haga el problema. Esta lógica tecnológica todavía interna en nuestros centros locales y en general la función de nuestras instituciones y nuestras leyes sobre cómo debe ser un local. Hay unas noticias de eso, por ejemplo, hay una, por ejemplo, una distorsión tecnológica y también administrativa en la forma de concebir la residencia de las decisiones locales. Nuestro sistema legal oculta. Yo diría que, por agradecer de una manera intencional, la presidencia política de ciertas decisiones del aislamiento, obligando a que casi todas las decisiones municipales sigan ciertas trayectorias administrativas, que, de hecho, las institucionales. Es decir, que un aislamiento, que hoy en día, es casi tan complicado tramitar el plan general de urbanismo como tramitar el aumento de esfuerzo de un consejo. Tanto para la prueba del maturbanismo, como para la prueba de los hábitos de los comisajes se obtiene una decisión de máximo organismo de la actividad, porque ese es el pleno municipal. ¿Por qué se produce esta especie de confusión general en la que en un momento todo se tramita? ¿Por qué se ahoga toda decisión municipal en una lógica administrativista que hace que se conjunta perfectamente la trayectoria y la residencia política de las decisiones? ¿Por qué es tan habitual en estos reglamentos que el presupuesto no pasa en un momento de cinco minutos, de vez en cuando se dedica a discutir alguna tontería? Como por ejemplo, si la caja subió el sueldo, o si se gasta demasiado en restaurantes. Eso supone que es una de las mejores tradiciones de nuestro país. Es tan que agraigada a esta tradición democrática que a la oposición, seguramente, con el sueldo de la Ciudad Nacional, y con mucho gasto de los gobiernos de la Ciudad Nacional. Esa fue la más importante discusión sobre presupuestos municipales de bienes de millones, o de la Ciudad Nacional o de la Ciudad Nacional, o de la Ciudad Nacional o de la Ciudad Nacional. Porque el presupuesto es el presupuesto, que es algo que quiere inactar. Y si considera que el presupuesto es el presupuesto que es una tradición económica más trascendente del año, pues a veces se tarda menos tiempo en decidirla que la vuelta del sueldo de Sergio, en la que además todo el mundo se la tenga final. Este es el local de los gobiernos que tenemos, el número local. Tenemos una enorme desincomoción entre la violencia que damos a la institución local desde el punto de vista de la gestión institucional y la realidad rápida de los entendamientos que están sobrevidos a unas inercias históricas fuertísimas Que el presupuesto es un presupuesto, que se tiene que ver, que se tiene que ver, que se han cambiado solo casi una accesibilidad de los puntos de escenas. Pero en general, es un problema de las situaciones para la existencia de los lugares. Incluso, y os sucesos, en la verdad, ha sido el presupuesto con nuestras comunidades a los crónicos, que en capacidad de desiguales. Porque muchos casos, de verdad, no sé el problema. Se han admitido a uno que se ha convertido a las lécturas de la nación, las necesidades de la ciudad. Y claro que creo que se podría hacer para un esfuerzo de la imaginación o que se le hará la verdad a la verdad que no lo puedo evitar. Bueno, estamos en ese orden de errores. Eso tiene más claras desdivindicadas para el gobierno local de asumir esa función de nivelado estratégico y, por otra parte, todo el mundo de la clave. Segunda parte, si hay dificultades legales y técnicas, incluso extremológicas, para el mundo voy a colocar la suma de estación del grazo y sea un agente estratégico activo en la dinámica xenoglónica, en la dinámica urbana, en la dinámica regular, lo mismo sucede con su capacidad de presión, que es otro complemento fundamental del liderazgo. Otro complemento fundamental del liderazgo es la gracia de pensar. Nuestros institutos locales piensan muy poco, porque están muy preocupados en las traducciones, en las esencias y tecnologías de la ley, en todos estos elementos. Es decir, si hay que pensar poco, tiene poca gracia de oración, tiene poca gracia de presión, tiene poca gracia de actuar con los grupos de presión, y tiene poca gracia de ser lazos. Conectas y horrendas, tiene poca gracia de oración, tiene poca gracia de oración, tiene poca gracia de ser un grupo de grupo, y tiene poca gracia de oración, tiene poca gracia de oación. se relacionan muy poco y mal con las situaciones superiores los militaritos en general lloran mucho a las situaciones superiores lloran muchísimo es su práctica política más saludable pero presiona un poco no hay ninguna tradición de presión y mucho más de presión organizada de los militaritos hacia las situaciones superiores si lo hacen en un feo ante los poderes privados están en la intervención están acelazados por las propias localizaciones que veíamos antes muchos militantes no tienen ningún apoyo de sus contrarianos a la hora de hacer aclaraciones de una cesión de presión hay problemas incluso de configuración de perfil profesional por ejemplo yo soy abogado todos los abogados sabemos todos los abogados sabemos que debemos defender nuestro cliente cuando no lleve la razón lo cual se nos paga es una... lo llevamos en el carnet que es usado como sustancial a nosotros mismos que defendemos nuestro cliente lleve o no lleve la razón porque es un derecho de los que no llevan la razón de ser despedidos pero los lideramientos tienen los funcionarios juristas que quieren defenderles de esa juicia se dedican a juzgar a sus políticos sobre si llevan o no llevan la razón según su propio y particularmente en cuanto los funcionarios consideran que los que no llevan la razón se lo echan severamente en cara eso es un mensaje institucionalmente porque todas las instituciones del mundo todas las instituciones razonables del mundo tienen abogados que las defienden no que no llevan la razón todas el Estado tiene que los señores se llaman abogados del Estado que defienden la razón no llevan ninguna razón ninguna no defienden los señores no los señores tienen unos secretarios y unos solicitados y unos técnicos administrativos que examinan la alegración a las leyes del Estado procede de su ayuntamiento y se vean remaradas caras cuando su ayuntamiento incurre en las mismas sospechas de la realidad por lo cual tenemos una situación absolutamente catastrófica que es que los ayuntamientos son una especie de vírgenes inmaculadas que van por el mundo defendiendo sus derechos perfectos y recibiendo todas las leyes por supuesto porque todos los más poderes públicos y privados del mundo se encajan de sus intereses con el mayor cinismo que pueden salvo los señores microns claramente eso es hay una gran hay una gran capacidad para asumir la poder hacerlo pura la mala esencia que salga para gobernar una situación que no es esta que se ha imaginado la maladecia y hay que a veces pisarle la índole al contrario. Nuestros ingenieros no, creen que la verdad verdadera sí triunfará o algo así. Y van por el hirio en la mano, por la oposición de la economía, por el mundo. Y claro, solo por el hirio en la mano no se van a darles. Un plano moralístico es una de la oficción, con propiedades, con las principales enfermedades. Y vale todo, por casi todo. Y el entrenamiento que va a defender los intereses colectivos, y enfrente a quien defiende intereses particulares, y amigna por ellos, y esto es una guerra, y esto es lo que hago. Un plano moralístico no es un problema jurídico, no es un problema de disenso humano. No, es un problema de recolección de intereses. Donde hay enormes cantidades de dinero en juego, que van a recambirse entre los promotores y la ciudadanía o no. O van a quedar todos los otros promotores. O no van a quedar en manos de nadie, porque también se puede hacer una política moralística tal que no haya nadie. Pero las claras de la política moralística son estas. Pero esto no se enseña en ningún sitio en este país. En ningún sitio en este país se enseña una asignatura que se llama urbanismo de verdad, donde se enseña a negociar con las autoridades, con los promotores. No se enseña, es posible. A algunos cantantes de los grandes lo han perdido por unos años. Ya más se ha durado. No se enseña a la casa. Esto es un problema, porque lo que no es esto. El problema de la implantación económica, la implantación del biomemercado en el pueblo, por ejemplo. Es un problema político de primera actitud, en el que se puede defender los intereses del pueblo bien, regular, mal o desastrosamente. Y eso quiere decir que hay que negociar con la persona encima de la mesa con los promotores del mercado. Pero no se enseña a eso. ¿En qué ley dice que hay que negociar con la persona encima de la mesa? Hay una impotencia perfecta en términos de capacidades de negociación y de nación y de lobbying. El lobbying, en nuestro país, sin siquiera no producimos el que sería el lobbying. En Hispana América, se llama el cabildero. El cabildero, que es el jugo de vacíos para conseguir cosas. Es algo que todos los promotores y todos los empresarios importantes y todas las grandes firmas que deben conseguir cosas en ningún lugar, son expertos, ¿no? En cambio, en otro lugar, no tiene idea de lobbying. Por tanto, es víctima de lobbying. Claro, yo a menudo digo, muchas veces a la ley yo a menudo digo, yo a menudo digo que los expertos deberían tener más expertos en marketing que juistas, sobre todo para los expertos que tienen, ¿no? ¿Cómo se va a ir a la venta o para la gente? No hay expertos en marketing. No hay expertos en lobbying. No hay expertos en presionar. No hay expertos en montar la ley para conseguir objetivos para el gobierno o sea para la comunidad local, en los grandes pocos de intereses domésticos, en los grandes pocos de intereses de implantación de estaciones industriales, comerciales, etc. Hay, las instituciones solidarias. Tanto que el voto coletivamente no se ha desarrollado, 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 no se ha desarrollado. Estas lógicas, y los ayudamientos siguen efectivamente, se tratan de llevar en todos los escenarios donde hay conocimientos en juego y donde hay intereses en presencia que hay que gestionar y que hay que negociar. Gracias. 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 ...pensada suficiente como para abrir un pequeño debate, por lo menos si así no lo entendéis. Y por lo tanto, vamos a iniciar el turno de preguntas, de cuestiones. Creo que ha sido suficientemente ilustrativo en su descripción. Además, faltamos a quitarme toda la presencia del presidente Anderle, por lo tanto, bueno, por lo tanto, bueno, ahora tengo un poquito de trabajo, sabe mucho mejor. A mí me quería preguntarle, a ver cómo accedería a los otros problemas en el seminario, se ha dicho que se da en algunos principios, o sea, cómo se puede evitar la falta de eficiencia y de la educación, o sea, cómo se puede evitar la falta de eficiencia. ¿Qué es lo que se puede evitar la falta de eficiencia? ¿Qué es lo que se puede evitar la falta de eficiencia? Hay una serie de déficits, curiosos, por ejemplo, en este mundo local, hay una ley, hay una organización completa que no se aplica, que es la legislación de Cristina Ayer. Hay una ley, hay una organización que es bastante ingeniosa, que dice que si tuviera la encena que estaba pequeña, hay que poner una asociación pequeña. Si tuviera la encena que estaba mediana, hay que poner una asociación mediana. Si tuviera la encena que estaba muy gorda, hay que poner una asociación muy gorda, o sea, si tuviera su sitio, no salió. Y lo dice la ley, ¿no? Bueno, habría que aplicar mucho más la legislación, habría que tener una rigor. Los políticos no tienen que tener tanto miedo al disenso. Deben dejar de considerar que los funcionarios hayan el sitio de la razón, porque a veces no tienen, pero a veces no. Hay que entrar en un diálogo de poder a poder con los funcionarios. No hay que tener miedo. Hay que... Hay que subir que llegar a Pueblas. Y no pasa nada, no se llega a Pueblas. Los funcionarios tienen derecho a la Pueblas. Hay que plantear las relaciones laborales con cualquier organización. Y no hay que tener miedo a las relaciones laborales. Pero las relaciones laborales se volvió a tener que tener la autoridad laboral de que cuando los funcionarios están... Cuando los funcionarios están percibiendo retribuciones por encima del mercado de trabajo, se está generando una institución en gran injusticia social. Y no hay de hecho que los funcionarios cobran más que las personas que van a tener sus impuestos para que los funcionarios cobran y cobran. No hay de hecho, eso es una anomalía que debería resolverse. No es lógico que los funcionarios cobran y está pasando cada vez más, sobre todo en las categorías bajas, dos veces y tres veces y cuatro veces y cinco veces lo que pagan en el mercado de trabajo o su trabajo en la normalidad. No solo que tienen discusión. Y eso es falsano. Pero no hay que tener miedo al conflicto. Los gobiernos locales tienen que enfrentarse más a los dirigentes sindicales y hay que ponerles en su sitio y hay que negociar. Y hay que defender el interés colectivo antes de la intervención particular de la gente. Esta es una línea de trabajo. Otra línea de trabajo es la lógica, podríamos decir, las tecnologías más suaves, la continuación, las lógicas de mejora de la calidad, etcétera, etcétera, y también son importantes. Pero yo creo que son importantes las dos. Hay una tendencia a pensar que son otras lógicas de mejora de la calidad y de formación y de mimos. Se van a mejorar la motivación y la eficacia de los funcionarios, pero yo creo que eso no es exato. Yo creo que la motivación y la mejora de la calidad y los mimos están muy bien, pero la que está muy bien aplicar a la administración institucional. Y tienen que estar las dos cosas. Porque cuando los interuencias no se les echan, eso es como un cáncer. Hay que echar los interuencias. Yo creo que la legislación está muy impensada, porque hay cosas que dicen que está muy bien de la legislación vigente, son los funcionarios. Y si es obligatoriamente una parte de su sueldo, debe ser una distribución variable en función de resultados. Fijaros que lo digo. Y la ley dice que es obligatorio este. Que una parte de la refusión debe ser la función de resultados. El que funciona y produce buenos resultados, debe cobrar más, y el que produce malos resultados, debe cobrar menos una de esa parte de la que me hicieron. No se ha obligado en un sitio. ¿Por qué no se ha obligado en un sitio? No se ha obligado. Pero no está bien. Todos esos puntillosos vigilantes de la legalidad, de los interuencias, se quedan bien calladitos cuando se infringe la legislación que acepta la regla de la ley. No es lógico. Es decir, hay que hacerlo todo. A los sinvergüences en que se ha caído. Y es inevitable que en todas las regiones hay sinvergüences. Por una realidad no echar nada en la calle. No quiere decir que no hay sinvergüences. Quiere decir que no son capaces de echar los sinvergüences en la calle. Porque su punta de sinvergüences la tiene. Es una realidad puramente estadística la cuota de sinvergüences. Además, es una cuota, es una cuota que está rapidamente estudiada. Por ejemplo, en Estados Unidos se lleva la estadística. Es un país serio. Se llevan estadísticas. Por ejemplo, en este momento la cuota para policías locales en Estados Unidos es el 5%. Es decir, todos los años en Estados Unidos el 5% de los policías municipales van a la calle. Todos los años el 5%. En altos directivos, que es el segundo colectivo más peligroso, como se dice, solo es el 4% y el 4% de los altos directivos municipales son despedidos cada año en Estados Unidos. Y así bajan esas categorías, las categorías mejores, mejores, pues en el 2% de los 100. Claro, toda organización debería de plantearse un objetivo, que es despedir. Los puntos de sinvergüences es todo los años. Porque si no despedes a los sinvergüenzas, creación, eso es creación, pero claro, crees que eres de seguido. Esas cosas hay que hacer. Pero es que ese es el barbador el problema de los ayuntamientos. ¿Cuál? La impresión de que son los funcionarios el problema de los ayuntamientos. No, no, nadie es el problema, nadie tiene la culpa de nada. Pasa los que pasa. No, no estamos buscando culpables. Describimos lo que pasa. Dice lo que pasa. Es decir, yo soy funcionario y soy estudiante, y soy estudiante de seguridad. Claro, no sea caso. Claro, yo no digo las funcionarias que no, para nada. Las funcionarias no se ocupan de nada. Pero, los funcionarios se obtuvan a trabajar según son sus condiciones. Y esas son sus condiciones actuales. Eso es lo que hay. Que a los sinvergüences no les echan en la calle. Eso es malo. Eso es malo concha a los sinvergüences. Y en la práctica, ¿cómo se hace eso? Yo no puedo parar y desallar. Eso es malo. Ni en la administración local, ni en la foral, ni en la de... o de los costos. Sí, sí, es un problema. Vamos, tocaba hablar de las instituciones locales, pero yo no digo que es un problema extensivo de no tocar ni posibilidades. Claro, pero son problemas serios de estudios, estudios de estudios, que me entienden. Hay medidas de estudios. Nosotros hemos ayudado, yo en principio, hemos ayudado a absorber los sistemas. Nosotros contratamos a veces para hacer expedientes disciplinarios, no es difícil de estudiar. Nosotros no despedimos auxiliares administrativos, despedimos ingenieros municipales, secretarios, no es pedido a un secretario. Es difícil. Es difícil hacerlo técnicamente y además, es difícil políticamente que, claro, no es fácil cesar eso, claro, pero hay que hacer yo así. Bueno, me gustaría hacer primero que la revista salarial que has hablado en principio no me parece una descripción de los hechos sino una valoración. porque en mi opinión lo que me parece que es injusto es que en el mercado laboral se pague cinco creces menos que en la administración y no al revés. Se me gustaría ir a parar y ir a parar por lo que es que no te lo van. Eso es una parte. Ahora, lo que te voy a decir es que antes que la ley nos ha transintido el principio y la ley con el que no vamos a creer de acuerdo según la actual para que todo vaya bien y hacerlo todo bien y estamos de acuerdo pero ha añadido también que en muchísimos aspectos se sienten aprobados o totalmente limitados por la legislación superior en los planes de todo o la estructura institucional de la actualidad o la avanzada simultánea y por otro lado hubo unos dices que también internamente está todo que la tradición de los ayuntamientos en su oposición interna los sindicatos de funcionarios si incluso la mentalidad de los alcaldes es un pecado va a parar entonces el descarto que a corto plazo haya una solución haga una media y a corto plazo no yo creo bueno yo creo que vamos a corto plazo la relación es buena el diagnóstico de aquí aunque sea mejorando parece que es mal vamos a ver yo creo que hay problema de la sección es que es yo creo que hay que equilibrar las cosas para que funcione mejor entonces no sé vamos a ver yo me siento raro muchas veces lo reconozco porque no sé digo cosas que nadie dice pero es que son verdad son verdad son verdad que no destruyan las 7 viviendas a que es verdad que no destruyan las 8 viviendas a que no está bien pues hay que decir no no pero tenemos que hablar esto porque hay que decir las 5 cosas tenemos que ser francos y decir los problemas en todos los países modernos avanzados trabajan y dicen los poemas y peleando sobre si esos son los poemas y cuáles son las opciones eso es un país avanzado no hay que eso entre los problemas de la guerra no hay que decir los y vamos mejorando las que pasa muchas cosas sí mejoramos pero en otras cosas no mejoramos y qué decirlo yo primero quedó la intervención porque además vamos a poner juntos y tú siempre y tú siempre te disfruto de la verdad no porque me acompañan en algunas frustraciones personales porque me interrogan personalmente como alcalde como presidente de la asociación de los espacios yo sí creo que conociendo un poco el mundo de los ortales y los consejeros que hay de todo el porcentaje de libertas y de sonormales es el mismo de todas las profesiones y se van y cumplir las de los próximos universitarios y de creeristas por cierto no sé si es verdad y de corruptos es parecido incluye las demandas entonces yo creo que necesitamos una transformación en la transformación de las espacios yo he encontrado en mi especie personal gente fantástica gente sin más yo he encontrado a las veces que me traba a hacer a las 8 de la mañana porque quiere estar el primero en el ayuntamiento y el alcalde no descansa ¿eh? pues no se parece el alcalde todo el alcalde cuando termina a las 2 o las 3 que viene de horario de verano de invierno de los ayuntamientos a las tardes hay una buena que le dice a la gente no porque tú en la tarde trabajas porque es que la tarde trabaja por las tardes pero cuando un alcalde empieza a las 8 y termina a las 12 o las 12 es que no funciona bien y esa dinámica es desigualtosa porque al final el alcalde no tiene tiempo para pensar no tiene tiempo para fijarlo en la estrategia de la autosidad no tiene tiempo para estar con lo que se proponen los vecinos y vecinas y como opción de que es cada vez cuando un alcalde está de masa de los 2 o los de despacho no es porque ha tenido muchos vecinos se nos mueve muchos papeles y es jefe de compras es el jefe de negocio es jefe de policía es jefe de policía que halla las pistolas Eso es un drama. Y yo, en ese sentido, de la suficción, de la red, de su gente, tenemos que poner en marcha. Según los corporáticos, un uso de formación de reflexión. Esto no lo estamos haciendo bien. Segundo, igual que he dado un espinero imbílico en el tema anterior, no. Trataba de qué cosas tenemos que hacer cuando tenemos que hacer nuestro protagonismo. Si siendo la verdad que el poder local está creciendo en poder, en vigor, en aportación neta, nosotros no podemos perder. Y la sociedad nuestra es una sociedad muy pequeñita. Nos cuesta mucho, es decir, poner pies en pies, ¿vale? Es decir, esto lo hemos llegado. Hay otras opciones en que se nos trata como toticos monedores de edad. Eso es verdad, eso es verdad. Tercero, por toda la vida hay que ir mejorando haciendo camino. En el tema de los... Yo no lo conozco. Yo he estado en el negocio con vasco que está en el Parlamento, y te tienes que hacer sobre el tema de estar. Un grano en los tres de edades. No conozco a nadie que ha expulsado de la universidad pública. Nunca he visto. Un ejemplo. Un solo ejemplo. Soy bien que Carlos nos enferma. Primero, la relación es demasiado colectiva. Bueno, evidentemente, tenemos un sistema singular. A ver. Esa es la famosa, ¿no? Por primera vez en veinti y pico años, pues se ha firmado la prueba. Que por primera vez en veinti y pico años, no se ha firmado la prueba. Porque llega un momento en que ya no es un problema... Esto no nos podemos enseñar. No es un problema de homologación si siempre con los demás cobran. Es que el país aguanta. Es decir, con el esquema de que si una secretaria de un ayuntamiento... Tengo un nivel retributivo. Dice, son que la secretaria del mundo labora en la media. Una secretaria, pues están dos veces por abajo. Pues más al doble. O más al triple. Tú puedes decir, bueno, pues en el que paramos todas las secretarias de todo el mundo de la obra. Se ponen en el mismo nivel. Que el país no aguanta. El país no aguanta. Y digo, estoy simplificando. Si el número de horas a rebajar se va reduciendo. Hay unos niveles de... En fin, no creo que hacemos. Podría que estar en muchos tres, muchos pacientes, ¿no? No creo que no. Pero llega un momento en que no. Que no aguanta. El país no aguanta. Yo creo que esa es una expresión que... Lo que es estrictamente el tema de la colectiva. Es que de no ser sinceros. De ser sinceros. De la propia debilidad sindical en el mundo privado. No se llama algo así. Una pérdida de... De sentido. De perspectiva. Que todos fallamos, ¿eh? Que todo nos afecta a los cambios vistos. Las cosas de la globalización, tal. Los intereses no afectan. Y hay uno de confiarse en el mundo de la administración. Porque es donde se puede hacer uno más fuerte, ¿no? Y hay una huelga delante de la organización de las obras. Claro. Lo que depende, ¿cómo? Tener una poca, cien, 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 cien. Etcétera, ¿no? Esas son realidades. Y, luego, la forma de gestionar lo público. Es de todos, ¿no? Yo, la verdad es que me siento muy identificado en la exposición de Albert. Y tenemos mucho que aprender de todos. Seguramente los que me dedicamos a la local. Y, bueno, espero que, aunque esta profesión viene muy bien a todos. Y, sobre todo, continuar con esta dinámica para acertar, ¿no? Como ocupar nuestro trabajo. Sí. Yo quisiera decir, es una cosa. Estamos hablando de funcionarios, organización del ayuntamiento. Claro que estamos hablando de funcionarios, un formario del ayuntamiento. Vemos unos alcaldes muy gestores, muy buenos, muy elíricos. También podemos hablar de que en esos gestores de los ayuntamientos hay de todo. Que se han elegido como se han elegido. Porque no se han elegido por su capacidad. O sea, hay alcaldes que sí están detrás porque son gente capaz. Que todo el mundo cree que son capaces. Pero en otros ayuntamientos han elegido políticamente. Entonces, que tú eres un señor político. Que no, no es un conjunto de capacidad como gestor. Si nos sigas demostrar que eres un político que está muy bien visto en tu partido. O en tu pueblo. O eres un concejal majísimo encantador. Pero es que el organismo no tienes ni idea. Entonces, eres el presidente de la Policía del Organismo. ¿No? Entonces, también podríamos hablar de eso. No es la capacidad como gestor de los dinamizadores. Y resulta que los cabezas de esa gestión, pues no son distintos. Son realmente encantadoras, pero no son. Vamos a ver. El político es incompetente por definición. Lo digo en serio. Espera, espera, espera. Espera. Si la política fuera un problema de competencia. No sería político. Sería de mí. Cuidado. El político. Resuelve ecuaciones. Que no puede resolver el término. Por definición. El político no supo ver el término de la competencia. Porque no hay un término de lo que hay que aprender. Un político no debe ser el urbanismo en el sentido de lo que dice la ley del suelo. Pero si somos funcionarios. El problema es que si creemos que el único trabajo de los políticos es hacer el decapatado de los funcionarios. Claro. Para hacer el decapatado de los funcionarios tienen que saber más que ellos. Pero esto no es el juego. Para hacer el decapatado de los funcionarios tiene que haber otro funcionario. Los políticos no están para ser candidatos a los funcionarios. Los políticos están para gobernar. ¿Y qué quiere decir gobernar? Pues quiere decir tener ideas políticas claro que sí. Quiere decir tener una posición tomada en el conflicto social. Claro. Y eso está muy bien que la gente dirija como alcaldes a buenos políticos de partido. Porque eso es ser de un partido. Ser de un partido es tener un archivo de posiciones tomadas en los conflictos sociales. Y un alcalde no tiene por qué tener ni idea de humanismo. Si tiene claro a quién representa, por qué les representa, en qué verifica y en qué perjudica a sus representados. Con eso no necesita más. Porque las alargaciones ya se las dan los técnicos. Y si no, se las dan. Que las despide y busca a otros. Lo que pasa es que en un ayuntamiento, yo trabajé en ayuntamientos, y depende de quién sea el alcalde, de quién sea el concejal, en Carcobotas es el técnico, que venía aburrido, mareado con las decisiones que puede tomar. O sea, el funcionario está un poco expensado muchas veces de lo que se dice. O sea, puede hacer muchas cosas, pero si lo acepta el concejal de turno o el alcalde de turno. El funcionario tiene un poder hasta aquí y el concejal o el alcalde sí que decide. Entonces, tiene que saber o no tiene que saber tu urbanismo. Pero si algo tendrá que entender para ser el funcionario de urbanismo y tendrá que entender que ese técnico está para ayudarte o está para auxiliar nuestra procesada, no para obedecerle. Entonces, muchas veces yo creo que pasa eso, ¿no? Que el gestor no deja gestionar. Vamos a ver, yo creo que, fíjate, insisto en lo que no hay computables. No, el problema es que nadie está en su modelo. Por ejemplo, fíjate, regular el urbanismo. Un problema esencial es el urbanismo y en general todas las cuestiones que afectan a la regulación de derechos que danos. Hay un tipo de decisiones en el intermedio que son las decisiones arregladas y otras decisiones son las decisiones discrecionales. Cuando hay una decisión arreglada, quiere decir que, según la ley, solo se puede decidir una cosa. Un ciudadano tiene una licencia de obras y su licencia, si eso está conforme con la normativa humanística, hay que dársela. Está prohibido no darse nada. Si un alcalde tenía una licencia y que tiene un informe técnico favorable, puede ir a la cárcel. Es innegada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, políticamente no hay nada que decir. Lo que diga el técnico va a misa. Punto y aparte. En esa decisión, lo que diga el técnico va a misa. Punto y aparte. Decisión discrecional. La ley da un gran abanico de opciones y políticamente se puede decidir A o B. Cuidado, el técnico bien calladito, ¿eh? Porque para eso es que el político va a decidir. Por tanto, el técnico tiene que decidir al político, primero, qué decisión es verdad, qué decisión es discrecional. Si es verdad, hay que hacer lo que dice la ley. Si es discrecional, es el político de verdad desde su razonamiento político. ¿Qué es lo que falla en el todo? Falla en el todo. Falla en las dos partes del juego. El funcionario no ha sido formado desde esta lógica. Al funcionario se le hace memorizar un montón de leyes, pero no se le enseña cuál es su posición y cómo ha estudiado algo con el político. Y el político ha decidido una formación muy escasa. Porque, cuidado, en todos los países del mundo, la formación de los políticos es muy escasa. En todos los países democráticos del mundo. En todos los países democráticos del mundo, los políticos se hacen de una manera muy sencilla. ¿Qué es? Con la práctica. En todos los países del mundo, un político en el ayuntamiento del concejalillo último de la fila. Y se encuentra con un equipo municipal, que son diez o doce, y que hay dos novatos, pero dos que llevan cuatro años, y otros dos que llevan ocho años, y otros dos que llevan doce años, y unos cuantos que llevan veinte o veinte o cinco años. Y ahí va aprendiendo lo que es el novatillo, y los demás le perdonan la vida, y le van a enseñar. En nuestro país, fijaos, otro aspecto de la matriz de nuestro país, y en nuestro país se quedan antes, y con eso también, y lo tengo que tener una manera real. Tenemos un granísimo problema, en el mundo local, que es, que es alcalde voluntarioso, que llega a las ocho de la mañana, y se va a las doce de la noche, cuando llevan ocho años, y su familia no los puede más. Y llega este antipólogo aproximadamente, y luego se larga. De forma, que lo que vemos es, que los mejores alcaldes procesales, que son los que meten todas las horas del mundo, llegan a un nivel de sacrificio tan grande, que cuando ya saben, se largan. Y no les da tiempo a formar al siguiente, y el siguiente, empieza cometiendo los mismos errores que cometerse alcalde de diez años. Tenemos un problema gravísimo en este país, en el mundo local, que es que el ciclo de rotación entre los políticos se lleva a ser barato. Eso no sucede en ningún país, en los países democráticos, en el mundo local, la relación es muy directa. Tanto la alternancia cabe de signo político, como la alternancia del traseraje, cabe muy directamente, porque no da de sí. Un pueblo no da de sí para un alcalde de un lugar a cuatro años. No da de sí. Con lo cual, tenemos una institución esa que no aprende, o que sus máximos dirigentes no aprenden, porque se queman tan rápido, que los nuevos no tienen tiempo al frente de los literarios. Por eso es muy importante, que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para estabilizar la situación, y que sea más vivible en el mundo local. Hay que ganar calidad de vida. En el mundo local, sobre todo para los políticos, para que abaten más, y para que aprendan más, y para que discroten más. Y así tenemos la mejor calidad de clase política en todos los partidos. Eso está siendo un problema en todos los partidos, grandes y pequeños, de todos los pobres. El problema de la excesiva renovación de las filistas que hacen que nadie pierda. Por lo menos estoy saliendo, porque hay un concejal por aquí, que acaba de hacer el lector, y... ...y... ...y... mi mujer me dijo lo... ...pero puedo decir el lector que te empiezo, es lo peor que has hecho en toda tu vida. Y no, no explica por qué. Bueno, se intuía... ...pero eso es una, lo que dice Alberto. Y no de mi parte joven, que no somos... ...nos somos un pequeño parte joven. ...y... ...a parte de los problemas de la protección y el mercado de la institucional y el mundo de la política. ... ...por lo que me parece... ...establemente el problema es que es lo que es lo que vamos a hablar. ...no, ahora no detallaré aquí mi problema, en este caso de los carros públicos. ...que es un buen profesional, doce días en una preparación... ...perder su conexión con el mundo laboral, irse a lugares en piedra, o tenemos... ...para... ...porque, como dijo un... ...benimente del secretario de Estado, no somos una actividad productiva. Pues es un problema que graza todo, graza todo, y... ...para la foto de un museo. Bien, si os parece que terminamos aquí, yo quería decir dos cosas, si me permitís. En primer lugar, yo creo que quizá nos hemos centrado en toda la descripción que ha hecho Alberto Perdero... ...porque creo que ha sido muy completa, ¿no? Quizá nos hemos centrado en el tema de la institucional y en alguno más... ...pero lo que diré es que con eso nos hemos tenido que tener la perspectiva... ...que los puntos que ha marcado eran varios... ...y en su conjunto creo que la descripción era bastante completa... ...sobre todo en términos de peligros y amenazas que tiene la... ...la institución local, ¿no? ...también. ...no es como a la calle con el periódico, ¿no? Yo, por lo menos, sí percibo que esas amenazas, esos peligros... ...están ahí, ante los cuales hay que ser vigilantes en todos sus aspectos, ¿no? ...lógicamente. Y dicho eso, yo sí quiero agradecer una vez más a Alberto Calderó... ...por su intervención y por su disponibilidad y amabilidad. ...también a los señores de la maza, que aquí presenten la mesa... ...a los señores de primera hora de esta mañana, que están también aquí entre nosotros... ...a todos que han participado en este curso sobre dinamismo, comarcal y articulación territorial... ...a todos los ponentes que han participado... ...y a todos vosotros que estéis aquí, pacientemente... ...en pacientemente, durante estos tres días, agradeceros de verdad... ...a nuestra participación, nuestra colaboración... ...y espero que el año que viene nos vamos a encontrar aquí... ...es que me casco, en tal... ...como y sana. Adiós.